Recibe el ingeniero, se quiere dar la vuelta, Moneke abre para el lanzamiento de Balton en D3, no, Moneke rebote y aparece Chima Moneke, dos más para el hombre más valorado en este Baxi Manresa 20-26 Recibirlo lo hace por fuera Francisco, ahí está Silve Francisco, ahí está Moneke desmarcado, Moneke recibe a tabla, canastón contra el cristal de Chima Moneke y hay falta personal sobre el MVP de este Baxi Manresa Canasta, ahí estaba con la escoba Chima Moneke, dos más para Baxi Manresa Son pequeños y los grandes defendiendo muy bien a los pequeños, de fondo jugará, Baxi Manresa, viene Moneke a tabla, canasta de Chima Moneke, ahí castigó el despiste defensivo, recibe debajo del aro y se pone ya en 11 puntos Chima Moneke Finalmente con esa bola y a partir de ahí es Tomasson, el que sigue aguantando, últimos 5 segundos en la posesión, el pase en la entrada, forzadísimo, pero la canasta que sube y en este caso dos puntos más para... Dos, uno, dos, tres Lo vimos en el cuarto que rectificaban sobre la marcha, ojo, con el lanzamiento de tres, triple para Baxi Manresa, vuelve a aparecer con el tiro de tres ahora... Esa bola que de nuevo Tomasson dejaba para el tiro de tres, agua, pero es una asistencia que aprovecha en este caso Moneke para colocar dos puntos más Tiene que buscar la acción individual, tres segundos, pierde la bola, recuperación para encima Moneke Y transición rápida Y Moneke que no perdona, apoyándose en este caso en el tablero Dos puntos más para el nicho Dobla la bola hacia afuera A partir de ahí Tomasson, Moneke Se planta más allá de línea de tres, al final opta por entrar, se apoya en tabla Y deja dos puntos más para su equipo y también para su estadística 11 ya puntos Perdón, a 11 puntos Se convierte en el máximo anotador de Heredia San Pablo Y ojo ahí, canasta y adicional, la que ha forzado Moneke Ahí tiene que ganar, tiene que... Ahí bajó demasiado la bola y era muy difícil luego levantarla Ojo la respuesta ahora por parte de Moneke Ahí reclaman la falta y la señalan los colegiados Y llegando a agotar posesiones, ya no es la primera Bueno Moneke, le dejan el espacio para tirar de tres y la enchufa Chima Moneke Sí, es por donde pasa su evolución, por mejorar Ha tenido dos oportunidades en esta acción Moneke por un lado, por el otro Qué espectáculo Chima Moneke 2 más 1 para Chima A pesar de la diferencia de la altura Con su 2-0-8 Qué bien el balón interior, Chima Moneke Se entendió perfectamente con Juan Piba Olet 5 puntos para Moneke Y muy bien, Chima Moneke Desde la línea de fondo Balón para Dani García, Chima Moneke Parecía que se colgaba, pero finalmente La bandejita de Chima Moneke Sí, ahí da el robo a Ebradon Hobbs por detrás El balón de Dani Pérez Yanko Pashima Qué bien para Moneke Era pasado Vaya canastón de Chima Moneke Muy bien Moneke ahí jugando sin balón Ya es la tercera canasta La jugada personal de Tomasson Se frenó Balón atrás, Chima Moneke de 3 Replazo de Moneke Fíjate que la ejecución no parecía muy ortodoxa Pero vaya triple Cartera de nuevo Nadie le avisa a Brydon Hobbs Tomasson Moneke Así no se sale en Chima Moneke Se vuelve loco Moneke Sí, me ha parecido que pasa Dani Pérez Le salía a Vino Q No se atrevió a atacar la canasta Chima Moneke Vaya canastón de Chima Moneke Cambiándose el balón de mano en el aire 24 puntajos Silvio y Francisco Balón para Chima Moneke Se intenta colgar Canasta de Moneke Frente a Laurinas Virutis Es posible defender a Moneke Váxima en resa Chima Moneke Es que tiene un primer paso Moneke Espectacular Chima Moneke Qué andeta Chima Moneke 29 puntos Bueno, después me dice Una media de casi 77 tiros de campo por partido Mombuso de hilo 64 Y más o menos van a acabar así Con este son 74 tiros para Váxima en resa 32 para Moneke Con Tomasson Dos para dos Ahí Tomasson No, pero decide jugar con Moneke Que tira de tres Bueno, a tabla Vale igual Sí Bueno, se lleva las manos A la cara Máxima en resa Moneke Bueno, madre mía El rectificado de Moneke Canastón Muchísima energía Parecía muy complicado Falló el triple de Ennis Después de quedarse solo Francisco Otra vez a toda velocidad Para Moneke Márate de Chima Moneke Francisco campo abierto En su compañero Y ahora también Tenis Madre mía Pero esto Va con Dani Pérez Ha perdonado el tiro Para jugar más largo Moneke Y la falta Sobre Chima Moneke Dos más uno Para el jugador Triple El balón Lo tocó salvo Finalmente acabó en las manos Mánrezana Y Tomasón ¡Ojo! Showtime en el congol Moneke Tras la asistencia Tal Acaba en el balón Al poste para Midoke Muchas manos de defensa Cuidado con las carteras Esto le encanta a Baxi Correr Chima Moneke Y adentro Contra el Kiristal 5-0 de salida Balón colgado A donde salga Y salió Cruz Porque Chima Moneke Es capaz de recuperarla Ahí está ¡Chima! Moneke A dos manos Como castiga ahí Máxima Andrés a los puntos En transición Nigel Hayes Capaz de defender a un poste O a un escolta Misma Baco Línea de fondo Chima Moneke Contra el Kiristal Gran asistencia del Delga Esas cosas han mejorado Baco No es un jugador Tanto de... Ah, qué calidad Si es que se le caen los puntos En el bolsillo Nicola Mirotic Llega Moneke Llega Moneke Y va contado Dos más uno Estas son las suyas Chima Mua Chupu Y ahí ya está Angel Case Engancha con Corey Higgins Roca Jokubaitis James Nagy Y el robo de balón de Moneke Moneke Y así sale del tiempo muerto Baxi Van Ressa Con Angel Case Le lleva hacia el izquierda A la escolta de Ocayo Lo han dado a la jugada L. Pedro Martínez Mira, mira, mira El robo ¡No! Hacia abajo Moneke Por muy poquito milímetros Llegó tarde Kyle Kulic Tres arriba Baxi Kyle Kulic Que parecía un poco tocado Francisco Hay ventaja para él La diestra por encima de Smirotic Rebota en ataque Moneke con el gorro Falta de Nagy Dos libres para Chima Chima Moneke 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 2-0, ¿eh? Contra Yabuzel Noachuku y Hiokumere Moneke No es la contraseña de Tuwifi Valdemoro Es uno de los hombres de la Liga Andesa Más de 13 puntos Casi 8 rebotes Chima Que nunca Tomás González Sale suelto del bloqueo Tras el saque de línea de fondo Buen rebote de Chima Moneke Y la canasta del nigeriano Nigeriano criado en Australia Sí, además, ¿no? Sí Como dio Pijavi López El balón para Moneke Está solo Moneke Y el triple Bueno, no es un especialista No es quizá muy fiable en el triple Pero es que ha tirado solo Es que le ha dado tiempo De Joe Tomasson Tomasson Busca otra vez la canasta Falla Otro rebote ofensivo Otro rebote ofensivo Y a la tercera Moneke Está haciendo daño en esas segundas opciones Ahora sí Y en el rebote Estaba que en el cielo Ahora Eso es Bueno, ahí está jugando Qué bien Qué bien Baco para Moneke Vaya jugada de tiralíneas Cómo metió Ese pase para Baco No encuentra el acierto Ahora Wiltz Busca Apetación Está la cocina Anota Chima Moneke Y de momento Pocas faltas No en Son Dani García Se quedó en el cambio Con Fran Guerra Ahí le puede hacer daño Moneke Hace volar A Wiltz Se levanta Chima Moneke Y anota el nigeriano Cómo está Moneke Dani García Para Maxi Manresa García La pinta de bloqueo De Chima Moneke Recibe Moneke Moneke hasta la cocina Viene Moneke Toca Moneke Y anota Contra el cristal Chima Moneke Y que Liss recula Ante la marca de Gio Sermadini Alvin el belga Se da la vuelta Va con lanzamiento No va a entrar Chima Moneke Se hace con esa pelota Se levanta Moneke Tabla Moneke Por abrasión Chima Moneke No puede Y Marcelino Huertas A la disciplina de juego El de nuevo Tenerife Se preparaba para el cambio Ismael Baco Moneke de 3 A este le da igual Chima Moneke Triple De Maxi Y abusando del aro Una vez más Frank Guerra Y estas situaciones de bandas Son muy clásicas No hace que va a bloquear Un directo Y lo que hace es una puerta atrás Que tampoco se iba a llevar Chima Moneke Cómo aguantó Chima Moneke Para recuperar el balón Dani Pérez con la bola Aguanta Dani Pérez Sobre mano izquierda Deca para Moneke Moneke a tabla Canasta De Chima Moneke Y el de nuevo era la primera situación Ismael Baco en la continuación El pase es horrible Sobre Ismael Baco Pero va a recuperar Chima Moneke Moneke para dos Se levanta Y ahora sí Aleluya Anotó Chima Moneke Casi 3 minutos Francisco cruza Y se pasa al corazón De la zona Para Jacoba Si va a Francisco Sobre su mano izquierda Si más recibe bien Ahora para Chima Moneke Que anota y se lleva la falta De James Webb Cómo aguantó Como un titán Ahí decidir Dani García García Perseguido por Tomás Bellas Quedan 5 para lanzarle García que aguanta Deca para Chima Moneke Moneke a tabla Canasta De Chima Moneke Se va a acabar con esa acción La primera parte Aquí en Murcia Aparece Chima Moneke Hiperactivo Moneke Viene Moneke Mete la mano James Webb A punto de robar Moneke debajo del aro Se levanta Moneke Canasta De Chima Moneke Madre mía Es todo energía Y ahí se golpeaba Incluso por ese faller No El lanzamiento no entra Pero viene Chima Moneke Moneke se galopa El campo de la ¡Bum! ¡Moneke! ¡Bum! ¡Oh! ¡Moneke! ¡Moneke! Madre mía Que viene Chima Silván Francisco Se anima con el triple No busca Chima Moneke ¡No! ¡La arrepienta dos manos! ¡Chima Moneke! Mira a cámara Dice No me pueden parar Así sobre Musa Muy esforzado Ha salido para eso Y de momento muy bien Pues vamos a ver Porque se va a jugar El triple El máximo En resa Y convierte Este hombre Que se pone a anotar Puntos El río Breogan Está Moneke Solo para el triple Y si lo deja solo Llama a la puerta Y anota Chima Moneke de tres Ahora es Tomasson Ha metido la mano En defensa De Kalinowski Pero no ha conseguido Romarle el balón Se levanta Moneke Canasta de Chima Moneke Muy bien la paciencia No han jugado Esa situación de rombo Luego un pick and roll Y ahora sale Ojo han dejado A Francisco solo No consigue anotar El triple El rebote para Moneke Dentro canasta Para el maximum Lo que comentaba Cargando muy bien El rebote ofensivo Como John Surna Pero efectivos Ese latigazo De cuello Sí, sí Pero Bueno Colgándose Del aro Moneke Cómo se revolvió Y cómo saltó De 10 a 4 La pelota para Jancu Basima Interior Chima Moneke A tabla Fácil Sencillo Canasta para Maxi Manresa Más 12 Había un cambio De asignación Estaba con Renf Víctor Benítez Que protege Le roban La cartera Víctor Benítez Y a correr Moneke Para abajo De potencia De concurso De mate Chima Moneke 10 arriba Para Maxi Pérez Joe Tomasson Defendido por Bigot Joe Tomasson Que abre Está solo para el triple Dentro Chima Moneke Consigue la canasta Dani Pérez Con Moneke La acción del nigeriano Moneke se levanta Una mano Canasta Otra vez Manda los manresanos Más uno Sí, muy bien Ahí jugando Sigue el francés Se queda ahora bien Solo para el fadeaway Rebote de Chima Moneke Canasta Vaya muñeca Lo que ha hecho el nigeriano Sobre todo Cómo ha avanzado El rebote Amasiuli Saca afuera Baltone Vaya reverso en carrera No anota El rebote Se llevaron para Moneke Lo convierte en oro Dos puntos más Sigue muy rápido La mano El gol El intento de Aliub Y es bueno Se echó por el rebote Ahí están los bueyos de Moneke Para conseguir anotar Para conseguir anotar Dos partidos Sobre Dos para Moneke Seis puntos ya para él Pues Dani Pérez Lleva un 50% En manos de Dani Pérez Un pase picado Que viene a atacar Ese primer paso Moneke Para abajo Tenía autopista Intentaban al tiro Moneke Que le tiene cogida la matrícula Primer cuarto La bola es para el equipo De Pedro Martín Está a punto de quedarse sin bote Ahora buena la combinación Para que llegue Moneke Y anote Moneke Dos puntos más Sensacional Primer cuarto Seis puntos Oportunidad porque tiene Turmalet Recibe al Vasconia Va a Badalona Y recibe a Unicaja Francisco Ahora bien El trailer Lo corría Moneke Anota Moneke En los bases También estuvo el otro día Frente al Valencia Tuvo unos minutos El lanzamiento Ahora es de Moneke Moneke Que si consigue Que no se correspondía Con la realidad del equipo Siempre poniendo un poquito Los pies en el suelo A sus jugadores Por cierto Esto habla muy bien De él De su carrera Vaya Enfado que tiene Con su defensa Joan Peñarroya Aunque hemos visto Una buena inversión De balón Y un triple De Silvén Francisco Fíjate Eso no le entra A la segunda Fue la vencida Para Moneke Intercambio de canastas Treinta y tres Patrick Linnason En minuto y medio El lanzamiento de tres El rebote ofensivo El segundo que consigue Y los puntos para Ismael Baco No Moneke Ha sido Moneke Efectivamente El rebote ofensivo Para Chima Moneke Y balón que va a poner De movimiento Baxi Manresa Jugando Moneke Ahí le han dejado Un pasillo Y lo aprovecha El flojo Rado Enseguiense De uno por uno Y ahora 0-5 De parcial Para Baxi Mancisco Muy bien El triple de Joe Thomason Tampoco consigue notar Que bien Moneke Vaya rebote ofensivo Sensacional Moneke Vuelve a parar El partido Ahora llama Casi una bandeja Tener a Baxi Tener esa situación ahí Que viene el movimiento Fantástico de Moneke Ganastón Moneke ocho puntos Ya para él Unos recursos Hemos visto ahí Anotando los dos tiros libres Más nueve para casa De Monzaragoza Moneke debajo del aro Porque sigan ataron Ahí debajo del aro La pintura Insisto Moneke Haciendo mucho daño 10.6 rebote